Ya que es verdad Capísima Multimedial Siempre presente Cámara Chilena de la Construcción presenta Cámara en Acción Un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cámara en Acción una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción, soy Arica que ya estamos en nuestra cuarta temporada al aire Para recordar la Cámara es una asociación gremial que promueve el desarrollo y fomento de la construcción como palanca fundamental para el desarrollo del país y de todo el territorio Hoy, lunes 21 de agosto se espera para Arica una máxima de 21 grados en tanto que para Putre se espera alrededor de 17 grados La cita, como bien decíamos, es todos los lunes desde las 12.30 hasta pasado las 13 horas por la señal de Radio Capísima 104.9 y por Capísima Multimedial.cl para todo el mundo En tanto además, si desea tener más información de la construcción y de este gremio lo invitamos a que se conecte a www.cchc.cl donde va a encontrar mucha información y si en lo particular desea saber más de Arica en la pestaña Arica va a encontrar videos, columnas, noticias, estudios diversos indicadores para su información También puede seguirnos en redes sociales estamos en Facebook y Twitter como CCHC Arica Además, si usted tiene algún familiar que está buscando trabajo su esposa, un amigo, un primo, el papá, la mamá, en fin está el portal trabajosenobra.cl que es un portal, como decíamos, donde usted ingresa pone sus datos, su número de contacto, teléfono, mail puede o no tener información en la construcción La única condición es que si usted desea trabajar va a ser bienvenido porque la construcción es tremendamente inclusiva Así que trabajosenobra.cl Dese una vuelta por ahí Además, en la Cámara Arica estamos promoviendo el Arica del 2029 que es una campaña que busca concretar grandes obras con miras a los 100 años de la anexión de esta región al territorio nacional Por ejemplo, ¿por qué no soñar con un parque urbano en el río San José que una y que potencia todo ese sector? Un borde costero central fuerte La desaladora como parte del plan hídrico Entre otras, obras para una mejor calidad de vida hacia el Arica del 2029 Más información en cshc.cl en la pestaña Arica Además, aclarar que es el 2029 porque si hoy día, el 23 se comienzan a hacer estas obras que ya los comentábamos la desaladora, el borde costero, central, el crío San José Una obra aproximadamente entre estudio, preestudio, factibilidad licitación y construcción demora por lo menos, por lo menos seis años Así que proyectándolos el 2029 para celebrar esos 100 años de anexión del territorio Y bueno, entre los saludos antes de comenzar saludamos a todos la gente del poblado de Esquiña que ayer y el sábado tuvo su fiesta del Cordero hasta donde llegó una buena cantidad de gente fue un buen esfuerzo Así que, felicitaciones para todos los de Esquiña y de la comuna de Camarones Y bueno, ya entrando en materia ya estamos conectados con nuestro invitado comentarles que la Cámara Arica tiene un nuevo consejo regional quien es liderado por su presidente Ricardo Peña Jones quien además será secundado por Francisco Cabrera y Alfonso Bodoy como vicepresidentes gremial y de gestión respectivamente además de Esteban Labra quien asume como vicepresidente en tanto que los consejeros regionales son Marcelo González Claudia Ordoñez y Boris Gómez para hablar sobre los desafíos que va a tener este nuevo consejo regional periodo 2023-2025 estamos ya en contacto con Ricardo Peña Jones su presidente a quien damos la bienvenida Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto un gusto de saludarte nuevamente y de poder compartir con toda tu audiencia del Capísima Multimediana Perfecto, bueno entremos en materia, Ricardo se vienen hartos desafíos toda mesa tiene su sello y bueno, partir preguntándote ¿cuál es la situación que vive la construcción regional en estos momentos? Bueno, como viene sabido últimamente la situación de las empresas constructoras se ha visto mermada de capa caída un poco por la baja cantidad de proyectos empresas que han sufrido quiebras con paralizaciones de obra y con la pérdida de muchos puestos de trabajo eso deja en este minuto a todas las empresas de nuestro gremio un poco preocupadas en vista a los desafíos que se nos presentan hacia el futuro Perfecto ¿cuál serían por ejemplo la Cámara está trabajando diversos nudos críticos para desarrollar ¿cuál serían esos nudos críticos que se habla que podrían un poco destrabar y ir avanzando en la agilidad en tanto en la etapa previa de la obra como la etapa posterior de la obra? Bueno hablemos de nudos críticos como elementos que entraban en el proceso de desarrollo de una obra desde su inicio por los permisos de construcción donde todavía tenemos una gran deficiencia en la parte tecnológica tecnológica para poder hacer estos trámites de una forma más expedita esto significa que el tener que entregar documentación la revisión en forma dura o sea en papel hace que este trámite sea más lento lo cual significa obviamente retrasos en los permisos y autorizaciones para poder empezar obra también tenemos un tema no menor que afecta a la ciudad que es el tema hídrico el cual estamos atacando ahí para ver algunas soluciones con el apoyo a la planta desalinizadora estamos apoyando ahí a agua de artiplano con información sobre este tema y hacer un de conocimiento público la necesidad de tener esta planta prontamente en servicio ya que sin el recurso hídrico vamos a tener la imposibilidad de poder seguir creciendo como ciudad lo que también dificulta el desarrollo de nuevos centros de vivienda o sea de aumentar nuestra capacidad de vivienda que es un déficit que tenemos hoy día te diría que esos son los más grandes los más emblemáticos en este minuto estamos desarrollando también junto con Cámara Regional de Iquique de la zona norte el tema de suelo salino que es un cambio normativo que estamos pidiendo para poder regularizar el tema de construcciones en suelo salino eso Alberto bueno hay diversos temas bien interesantes estamos en el programa Cámara en Acción que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción CEDERICA conversando con su nuevo presidente Ricardo Peña-Jones quien asumió por el periodo dos mil veintitrés dos mil veinticinco acompañado de sus vicepresidentes Francisco Cabrera y Alfonso Godoy además de Esteban Labra como paz presidente y los consejeros regionales Marcelo González Claudio Ordóñez y Boris Gómez a quienes deseamos la suerte continuando Ricardo hay un tema que es muy importante se ha abordado y se está tomando por la agenda de los medios de comunicación que es lo relativo al plan regulador que es un instrumento donde uno sabe qué hacer y dónde según las características cuéntenos un poco cuál es el estado del plan regulador comunal de Arica Bueno de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos respecto al plan regulador este fue presentado por la municipalidad y enviado al al gobierno regional el cual no no ha dado su aprobación porque no le correspondía a él hacer la aprobación de esto sino que se lo devolvieron a la municipalidad y tienen que levantar las observaciones recordemos que este este plano regulador ya lleva más de 10 años en espera de poder ser aprobado lo cual nos limita a tener las certezas de lugares y tipificación de lugares para poder construir ya sean viviendas industrias comercial entonces es de vital importancia que podamos solucionar el tema del plano regulador en un breve plazo nosotros nosotros pensamos que la la el solucionar el problema de las observaciones presentadas por el mismo a la municipalidad y este poder presentar al gobierno regional para su pronta aprobación es la solución ahí desconocemos cuáles son las las dificultades en in situ ¿no cierto? de cuál es el problema del plano regulador pero pensamos que con un trabajo en conjunto tanto municipalidad MIMBU gobierno regional y el aporte que podamos presentar nosotros como cámara para una pronta solución de este tema y que pueda salir adelante y tengamos nuestro plano regulador de aquí no solamente en los próximos diez años sino pensar en unos treinta años más por lo menos perfecto me detengo un poco más sobre el plan regulador porque hay muchas personas que lo han escuchado pero ignoran realmente el alcance de esto por ejemplo Ricardo ¿qué pasa con las inversiones? si es que no tenemos un plan regulador aprobado ¿qué pasa con las inversiones? ¿qué pasa con la proyección de ciudad? ¿cómo se genera esta incertidumbre por no tener certezas? bueno claramente el plano regulador es el que te va a poder dar o nos va a poder dar no solamente a nosotros como empresas sino que a los inversionistas saber cuáles son los lugares en que se va a poder invertir y qué tipo de inversión va a poder realizar ya sea una zona industrial como es la que se proyecta la se ha proyectado en la en el parque industrial ¿no es cierto? zonas habitacionales los lugares qué tipo de tipificación va a ser si es construcción en altura si no es en altura si en el borde costero vamos a poder construir edificaciones en miras a un desarrollo de una ciudad turística qué tipo de construcción vamos a tener entonces son varios factores los que nos van a dar certezas con un plano regulador bien hecho y con una proyección de tiempo larga volviendo con el tema siguiendo con el plan regulador hoy día lo que más urgiría sería que los plazos sean más acotados e ir avanzando a lo mejor nadie va a quedar conforme seguramente quizás todos van a tener más protección menos protección más altura menos altura tener una ciudad con más altura es tener una ciudad más densificada menos grande más corta digamos los plazos serían el tema por lo que está abogando la cámara nosotros pensamos que de alguna forma tenemos que solucionar este tema y destrabarlo sabemos que no es una cosa fácil hay condiciones técnicas que deben subsanarse dentro del plano regulador pero sí es necesario saber que esto nos va a dar la certeza como te decía para poder hacer inversiones crecer y como te digo nuestra ciudad se está quedando atrás por no tener un plano regulador y con vistas de futuro o sea no pensemos en el corto plazo pensemos en el largo plazo como se hizo en algún minuto en las cuentas con las cuentas de adelanto que ya lleva más de 40 años que pasó 50 años creo que hizo una visión de futuro con una ciudad con avenidas con calles grandes con sectores tipificados claramente para poder desarrollarse perfecto bueno estamos en el programa Cámara en Acción iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción Cérica hablando con su nuevo presidente Ricardo Peña sobre los diversos desafíos y cómo ven la región y uno de los temas también que la Cámara está haciendo está soñando harto está proyectando y tiene un concepto que ha ido trabajando y ha ido masificando y conversando con las autoridades como es el Arica 2029 Ricardo cuéntanos en qué consiste esta iniciativa llamada Arica 2029 bueno como Cámara como Cámara regional nosotros hemos tomado esta esta como bandera de lucha de dejar proyectos emblemáticos que trasciendan el un poco más el tiempo ¿no es cierto? como te comentaba recién los proyectos que hizo en su minuto la Junta de Adelanto como fue un estadio una piscina olímpica avenidas de tres pistas en una ciudad que en ese minuto no se pensaba que iba a crecer a lo que es hoy día entonces nuestro nuestro desafío nuestro nuestra nuestra lucha hoy día nuestra bandera para poder tener una Arica 2029 2029 con proyectos que que marquen el el desarrollo de nuestra ciudad con esto el 2029 ojalá podamos tener una planta desalinizadora podamos tener un un parque fluvial un parque costero de norte a sur que demuestre la calidad de ciudad que podemos tener perfecto hay varios temas bien interesantes como lo del parque urbano del río San José pensando que puede ser inundable con la baja del río con una planta desalabra como parte de un plan hídrico porque no es la única solución es una parte de la solución y este el borde costero sobre todo el borde costero central ahí frente a la Antaia que se encadena además Ricardo cuál cuál ha sido la percepción que ustedes tienen sobre este 20 y 29 han sentido una algún tipo de adhesión de la autoridad cómo cómo ha sido esa esta conversación para llegar a acuerdos bueno mira nosotros pensamos que mediante comunicación mediante insistencia con la autoridad ahora nosotros el proyecto del 20 29 es algo que tiene que trascender las autoridades de turno es un enfoque ciudad de largo plazo entonces sí estamos motivando estamos conversando con las autoridades del gobernador alcalde serevil de tener proyectos que trasciendan el tiempo con lo cual la percepción de ellos también es muy buena así que vamos a seguir insistiendo sobre esto para tener estas obras que reflejen la incorporación de Arica a sus 100 años al territorio nacional perfecto en redes sociales algunas personas preguntaban y comentaban por qué el 20 29 y por qué no de inmediato en ese sentido Ricardo se nos puede detallar cuánto demora entre desde la idea de proyecto hacer un estudio factibilidad licitarla adjudicarla y terminar de construirla cuéntanos un poco sobre esos detalles que a veces la gente ignora pero que claramente hay procesos que hay que seguir bueno si consideramos que desde que partimos de una idea ¿no es cierto? de desarrollo de un proyecto estamos hablando de proyectos de envergadura pensemos en el parque fluvial que va a partir desde la rotonda Azapa aproximadamente hasta la desembocadura las partes que se afectan los diseños los estudios si es que hubiera que hacer a lo mejor algún tipo de expropiación algún tipo de reparación o sea toda la parte técnica de desarrollo del proyecto no es menor se demora calculamos nosotros entre dos a tres años tener un buen proyecto solamente la parte del proyecto después viene toda la parte de poder buscar el financiamiento que estén los recursos y de ahí empezar a buscar y licitar las empresas que puedan participar y la ejecución de un proyecto así que si pensamos desde el inicio ¿no es cierto? desde que se genera la idea hasta que su ejecución y entrega a operación fácilmente en un proyecto grande como podría ser el del parque fluvial estamos hablando de de cinco a siete ocho años incluso para poder tener un proyecto ya terminado por completo eso estamos hablando en tiempo ideal sería hacerlo en mucho menos tiempo pero recordemos que aquí estamos trabajando con recursos públicos con entidades públicas que tienen que seguir todos sus procesos para poder al final lograr un proyecto como corresponde hablamos de varios años bueno Ricardo ¿cómo proyecta la región en los próximos meses o años? ¿te refieres a qué tipo en proyectos trabajos? la región en general claro los proyectos vinculados al trabajo a los procesos ¿cómo los va analizando? mira de acuerdo a las informaciones que nos han entregado los servicios nosotros tenemos grandes expectativas con la corporación de desarrollo regional de Arica y Perinacota un proyecto que va a generar nuevos proyectos de desarrollo esta corporación busca generar más proyectos que podamos licitar o que se puedan licitar ¿no es cierto? por el gobierno regional en vista a la falta de proyectos que tenemos hoy día hoy día la región no tiene proyectos emblemáticos o proyectos nuevos para generar más empleo recordemos que ya este año a la fecha hemos perdido más de 2.000 empleos por falta de nuevos proyectos las empresas se están viendo afectadas en la situación te diría que en el sector es complicada pero siempre con una vista positiva no podemos ver siempre lo malo tenemos que pensar que los próximos años no años yo creo que años es mucho tiempo en los próximos meses debiéramos ver un cambio para poder reactivar la la construcción en Arica lo que genera obviamente más empleo y mejores mejores condiciones para la gente de la ciudad estamos en el programa Cámara en Acción que es una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción hablando con el nuevo presidente del gremio con Ricardo Peña Jones y preguntarle hemos hablado de la actualidad regional los proyectos las etapas en la Arica 2029 pero también queremos preguntarle el rol social que están cumpliendo las empresas socias de la Cámara con beneficios directos para los trabajadores del sector Ricardo cuéntanos un poco sobre este rol social que tienen las empresas bueno como bueno no es no es de todo sabido pero es bueno que sepan la Cámara Chilena de la Construcción uno de sus ejes principales es el bienestar de sus trabajadores para lo cual ha implementado una serie de beneficios por nombrar algunos los beneficios de salud como es los programas oftalmológicos dentales el seguro complementario de salud como es el construye tranquilo becas para los hijos de trabajadores ayuda a obtener tu tu vivienda entonces Cámara como Cámara Chilena de la Construcción está muy 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 enfocada a la ayuda de sus trabajadores el bienestar de sus trabajadores y en base a eso hace grandes esfuerzos no solamente de apoyo sino también económico para que los trabajadores de la construcción tengan las mejores condiciones posibles dentro del mercado laboral me gusta un poco cuáles son las percepciones ya esto a nivel más personal que observa cuando los trabajadores se ven beneficiados de algunos beneficios por ejemplo como el dental y el oftalmológico que básicamente son operativos que van ahora a atender a los trabajadores como decíamos bien entregándole lentes haciéndole los exámenes y también viendo el tema dental con atención insisto en obra ¿cómo son las percepciones de los trabajadores cuando tienen este beneficio? Mira de la de la información que hemos recibido nosotros no te puedo hablar de forma personal de nuestra empresa y de otras empresas socias cercanas a las cuales conozco bien la percepción de los trabajadores siempre es buena participa prácticamente toda la gente que trabaja en obra ya la la facilidad de que vaya a un una clínica móvil dental para hacerte examen en revisión o te pueda derivar a una institución por un trabajo más que sea más especializado que tenga algún grado de complejidad ya es bueno el el programa oftalmológico también es excelente el que vengan a a tu centro de trabajo a tu obra y que venga un especialista y te pueda recomendar qué tipo de lentes tienes que utilizar o te pueda derivar a un especialista si encuentra que tienes algún problema es muy bueno la gente siempre o al menos los trabajadores siempre perciben muy muy bien este tipo de iniciativas que va en directo beneficio de ellos incluso los programas de de mamografía que desarrolla la cámara también que es no solamente para los trabajadores sino para las señoras de los trabajadores también es muy 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 importante y muy bien recibido siempre están ahí las familias están también detrás de los trabajadores y nosotros como Cámara de Chile en la Construcción estamos detrás de nuestros trabajadores y apoyándolos permanentemente perfecto Ricardo con tal que estamos muy cerca de terminar pero no queremos terminar sin preguntar en esta nueva gestión 2023 2025 ¿cuáles van a ser los ejes principales para estos para estos meses y también durante el periodo que lidera? bueno es un un gran desafío el que se nos presenta de aquí al futuro o ya que el presidente anterior Esteban Laura hizo una gran labor de gestión con las autoridades nosotros vamos a seguir trabajando con las autoridades gobiernos regionales Seremi municipalidad para estar siempre en contacto y en apoyo a la gestión de ellos porque con ello nosotros vamos a poder estar al tanto de poder mejorar la condición de nuestros trabajadores y de nuestras obras nosotros queremos que nuestros socios y las empresas constructoras estén en la mejor condición posible y se puedan permanecer mantener en el tiempo así que nosotros vamos a seguir esa línea vamos a seguir la comunicación con las autoridades dando a conocer nuestros puntos de vista como gremio como cámaras chilena la construcción y con el apoyo permanente que siempre hemos tenido tanto de la autoridad como nosotros poder acercarnos a la autoridad perfecto bueno Ricardo estamos ya en el cierre ha sido una buena conversación sobre los desafíos el análisis de lo que está ocurriendo en la construcción lo que se viene y cuáles son a lo mejor estos nuevos críticos o temas importantes que sería bueno avanzar para destrabar e ir potenciando toda la región y como es una costumbre el programa Ricardo queremos dar los últimos 20 segundos para que llegue el mensaje final a todos quienes están escuchando a esta hora Radio Capis bueno a toda la audiencia agradecerles estos minutos que prestan y entregan de su tiempo a escucharnos los invito un tema importante que lo vamos a reforzar y vamos a seguir trabajando que es el tema hídrico es importante la sensibilización de todos y todos los ariqueños el cuidar el agua hoy en día es un tema muy muy importante lo reitero muy importante nuestra ciudad tiene dos acuíferos el valle de Azapa y el valle de Yuta donde estamos extrayendo las aguas para el consumo humano debemos cuidarla no son infinitas así que ese sería mi mensaje final Alberto y bueno y agradecer a todos y a ti por poder darme estos momentos para poder compartir con ustedes bueno perfecto agradecemos nuevamente al nuevo presidente regional de la cámara de la construcción de Arica Ricardo Peña Jones y desearle la suerte al presidente por supuesto y a toda la mesa que está trabajando ahí en conjunto para potenciar y apoyar el desarrollo regional y finalmente bueno los dejamos invitados para el próximo lunes a un nuevo cámara en acción agradecemos y los dejamos con las noticias de Ojo de Águila que tengan una muy buena semana muchas gracias Ricardo nos vemos hasta luego Alberto muchas gracias a todos que estén bien Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción Escuchas Capísima Multimedial La evolución de la radio Cámara Chilena